Signos del elemento agua, cáncer, escorteo y piscis. Comenzamos con estas predicciones en pleno carnaval, arrancando el mes de marzo y a través de la salud. La carta me dice, si eres en estos momentos una de esas personas que estás somatizando todo en tu cuerpo, la carta de la luna que son las emociones y además es tu regente, te hace sentir como cansado, agotado o fatigado. ¿Por qué? Porque tienes como una puerta allí entre abierta y cerrada que no te deja decir tus verdades. Toma el control de esas emociones, hablas con sinceridad y te vas a dar cuenta que el mes de marzo no va a ser tan negativo si eres del signo de cáncer porque te vas a sentir ligero de cargas y el cuerpo no va a estar fatigado, cansado o con ganas de dormir todo el tiempo porque vas a estar obviamente sintiéndote como ¡puff! solté toda esta energía. Si lo vemos desde el amor para ti, si eres del signo de cáncer, aquí hay un florecimiento, aquí hay energía. Recuerda que marzo además es ese mes de las flores y tú vas a estar buscando sentirte bien contigo mismo. Si eres del signo de cáncer, viene una persona que me parece que más que una pareja es un amigo a darte consejos, a tomarte de la mano, a hablar de su experiencia, pero eso para ti, si eres del signo de cáncer, va a ser un buen ejemplo a seguir. Así que escucha, si tratamos la prosperidad, la carta de la muerte te dice no sientas despecho, no te sientas mal, habla de tus emociones en el lugar de trabajo. Al final parece que muchos de nuestros amigos de cáncer ya tienen más claro el panorama porque empiezan algo completamente distinto y algo nuevo en este 2022 y este mes de marzo va a ser decisivo para ustedes. Así que si quieres buscar cómo dar ese primer paso para los cambios a través del empleo, ya sabes que tienes que hablar de tus emociones, de tus planes a futuro. El mensaje de hoy enciende una vela para arrancar muy bien el mes de marzo, le damos vuelta, dice hoy enciende una vela para que limpie tu camino y te abra las puertas del entendimiento. Esto va a elevar el nivel de conciencia y te va a dar luz en el sendero del valor, el arrojo, la curiosidad y la revelación de un nuevo mundo. Si eres del signo de cáncer, enciende una velita para que se te abran los caminos en este mes de marzo. Escorpión, a través de la salud, para los escorpianos es un momento donde hay que soltar las cargas. Les vengo hablando desde hace día de estos temas de salud y para escorpión, las articulaciones, las piernas, los hombros, los huesos y los músculos pueden ser un motivo de tensión. Hasta los pies te pueden estar molestando. Todo lo que te da esa rigidez, lo que te está diciendo, si eres del signo de escorpión, es que obviamente el soltar cargas va a ser necesario. El mes de marzo es un mes definitivo donde no puedes dejar cabos sin atar. Termina ciclos y ya listo, se acabó. A medida que vaya avanzando el mes de marzo, vas a ir sintiendo que el cuerpo está mejor y que ya no hay tanto dolor porque así sea cerrar ciclos pequeñitos va a ser una gran diferencia energética también en tu sanación o en los dolores corporales. Para los escorpianos, si lo vemos desde el amor, con el amor me habla de relaciones, relaciones amorosas, de amistades o familiares donde tú vas a estar conversando, siendo creativo para con esas personas especiales hacer algún tipo de inversión. Los escorpianos en el mes de marzo van a estar buscando cuál es la idea, qué es lo que quieres realizar, qué es lo que vas a hacer y como el mes de marzo es el mes de las flores, esas ideas van a llegar para cada uno de ustedes. Así que si Scorpio está pensando alianzas con personas muy conocidas o muy allegadas, es un buen tiempo para realizarlo. Si lo vemos desde la prosperidad, me dicen que debes tener orden y debes hacerte sentir. No tengas rencillas con las personas con las que estás trabajando actualmente. Cada quien toma su posición y no va a haber problema porque mientras haces estas alianzas, tú vas a mantenerte como haciendo algunas otras cositas en paralelo. No sueltes el trabajo actualmente hasta que no tengas esto bien organizadito y ya con una fecha definitiva. El mensaje para ti arrancando el mes de marzo con buena vibra me dice si eres del signo de Scorpio. Hoy enciende una vela y colócala en tu corazón. Ponlo allí y se lo dedicas a tus seres queridos. Allí vas a encontrar el camino de regreso a tu casa, a tu parte, a tu conexión energética, el camino de vuelta a tu vida y a tu esencia si eres del signo de Scorpio. Pisis. Vamos a ver cuáles son las energías de este mes de marzo para Pisis. A través de la salud. Me dicen que el punto sensible para ti puede ser la zona del vientre o incluso la zona del pecho. Lo que está allí acumulado con recuerdos y energías de tensión con la pareja se puede manifestar. No solamente en la zona del vientre y de la pelvis sino también en el pecho. No importa si eres mujer o eres hombre. Y una vez más me habla de la fluidez y cómo me siento, qué tan cómodo estoy con la pareja o con los seres queridos. Cuando toda la energía que está en la pelvis y en el pecho comienza a manifestarse, en este caso para Pisis, ¿qué te está diciendo? Que debes comenzar a buscar esa comodidad de cómo te ves en el espejo, cómo te conectas con los demás, la entrega, el abrazo, la parte física puede estar un poco rígida por miedo incluso a cómo te ves, a cómo luces. ¿Sabes qué? Si en estos momentos quieres salir, disfrutar, ir a la playa, estamos en carnaval, esa parte de la pareja, la mejor confianza que hay es la confianza contigo mismo. Así que disfruta de la vida y sonríe para que no haya esa rigidez en esas zonas del cuerpo. A través de las relaciones de pareja me dice avance. Los demás no están pendientes como luces o los demás no están pendientes o no saben lo que estás viviendo por dentro, pero te aman, te quieren y te adoran en conexiones importantes por tu esencia. Qué bonita esta carta y si la vemos las dos juntas, se están enamorando de ti por tu esencia. Si estás soltero, muéstrate tal cual como eres en este mes de marzo si eres del signo de Pisis. El sol está en tu signo, así que la luz del amor comienza a llegar, es el mes de las flores. No pierdas el tiempo en inseguridades. ¿Por qué? Porque la parte de pareja puede de verdad tocarte y abrir las puertas a una relación súper, súper buena a través del amor. Si conectamos con la prosperidad, es un mes de siembra. ¿Qué quiere decir? De decir qué quiero y elegir. Si estás en un empleo que además sientes que puedes avanzar, es el momento para hacerte sentir con calidad en tu trabajo. Si quieres invertir en cosas electrónicas, criptomonedas o inversiones dentro de esa parte tecnológica, es perfecto hacerlo en este mes de marzo. Hoy enciende una vela y dice así el mensaje para el signo de Pisis. Hoy enciende una vela y dedícala en un templo o dedícala a tu religión. Te va a ayudar a curarte de las heridas que te han hecho los demás y a esos males o debilidades y temores en ti. La inseguridad, que era lo que estábamos hablando. Mientras más tiempo dediques a curar estas heridas en este mes, te vas a sentir mucho mejor. Pide por los demás y pide por ti mismo.